¡Ayúdame! ¡Y arriba, pa'lito! ¡Ayúdame! Otras veces hay en mi pueblito Recorrí las calles con mis pies descalazó Pero no me falta más cariño Como yo era niño soñaba jugando Me importa que conocí en la vida Y de una muy linda llegué a enamorarte Pero no merecí sus amores Como yo era pobre para ella sin nadie Me miraron cequeando mis ojos Ya no la conocen, me pida una cantina Por faltarme lo más importante Que no pudo amarle que crea en la vida Con aquel que creí ser de a mí No me imaginaba que de mí perdiera Recuerde que cuando éramos niños Esto tiene tanto y todavía en la escuela Y arriba, sin miedo Y arriba, sin miedo No准o